Autoridades civiles y militares realizaron esta mañana una ofrenda floral ante el busto de Felipe Carrillo Puerto en las escalinatas del Teatro Universitario del Edificio Central por el 99º aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el evento estuvieron presentes José de Jesús Williams, rector de esta Casa de Estudios, Bernardo Cisneros Buenfil, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, el diputado Miguel Candil Anó, Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Aguilar Aguilar, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento, entre otros funcionarios. Posteriormente se realizó una sesión solemne a distancia del Consejo Universitario mediante el uso de una plataforma digital. Noticias Teleplay